Los ejes están planteados desde el comienzo de la gestión, tiene que ver con la universalización del nivel inicial, la implementación de los diseños curriculares en todos los niveles, hay un gran plan, el plan Aprender Matemática, que se lanza este año, la formación continua de los docentes a través de las jornadas institucionales y el fortalecimiento a todas las trayectorias escolares de nuestros alumnos para que realmente puedan ingresar, permanecer y egresar. Había una idea que tenía el Ministerio que tiene que ver con poder hacer que las horas, sobre todo los docentes, estén todas concentradas en un establecimiento, ¿cómo se va a lograr eso? Sí, esta concentración horaria comenzó el primer año, en el 2018, cuando empezamos con las nuevas estructuras curriculares, así que a lo largo de la secundaria completa, cuando termine la primera promoción, muchos docentes también ya tienen que haber concentrado sus horas, pero aparte de la concentración, se está trabajando en la formación de cargos, donde en esos cargos los docentes tengan horas frente a los alumnos y horas institucionales, justamente para realizar trabajos que tienen que ver con los proyectos integrados y proyectos interdisciplinarios y la mayor pertenencia a la escuela donde uno trabaja.